Let me out, claro, let me out, como si estuvieses como, ¿sabes? Buscando un poco de inseguridad cuando digo miedo y tal, son cosas sutiles por el alfino, Martín, ¿eh? O sea que es un numerazo, es fenomenal, puedes estar súper tranquilo y súper contento y yo creo que se ha desajustado un pelín a algo, había, creo que querías salvar la parte de la interpretación y has hecho muchas cosas diferentes dentro de lo mismo y creo que no hace falta, no hace falta, perdón, no hace falta tantas, yo creo. ¿Sabes? Porque de pronto había, ahora te hago una sonrisa, ahora te hago una sonrisa, ahora ya no te la hago, ahora te hago aquí una cosa, ahora te hago aquí una, ¿sabes? Había como tantas cosas que no se veía, se veían las teclas, o sea, se veían los puntos donde estabas, pero no se veía un camino coherente entre ellas en algún momento, como si la base que sostiene la intervertación de tu canción estuviera un poco con agujeritos por los que te ibas cayendo por momentos, pero soy yo la que me doy cuenta porque hemos hecho un trabajo previo porque sé cómo lo puedes hacer, así estaba perfecto, o sea, que estés súper tranquilo, por hilar fino, te estoy diciendo, ¿sabes? Ay. ¿Qué tal estás? Floja, estoy floja, estoy floja. Estoy floja y es que claro, me emociono y ya me he quedado un poco ahí como... Ya, me emociones con Juanjo, ¿no? Mucho. Bien. Yo estoy muy orgullosa de él, lo está haciendo muy bien. Sí, orgullosa de todos, pero como él tenía tanto bloqueo con esto, ¿sabes? De pronto verle así es como, guau, es muy emocionante, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo invertir no te pasa? Sí, sí. Vale, eh... ¿Es esto demasiado registro? Demasiado registro, si te lo he dicho. Lo de la mirada, disfruta, me lo he puesto en grande, porque en muchos momentos... Ah, vale, sí, coreo-seducción. Esa parte que siempre yo sé que funciona, estaba un poco desajustada. Ya, lo sé, lo sé. Porque estabas como, haciéndola como muy rígidamente, que es fenomenal como tiene que ser, pero no estabas como vendiéndomela. O sea, tu cara no me estaba vendiendo, digo tu cara, pero me refiero a como tu actividad en general, no me estaba vendiendo como esa seducción de, mira, te seduzco con esto también, ¿sabes? Te seduzco con esto, pam, 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 ¿sabes? Nada. ¿Lo reajustamos? Sí. Vale. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Sí, bueno. Bueno, ¿qué? Me quedo un poco así con el pase. Yo creo que es una cosa, o sea, creo que has dado en la tecla, bueno, es que de voz y todo eso, no sé cómo te has visto tú. Bien, de voz, mejor que el primero y incluso de coreo. Y de coreo está muy bien. Pero no pasa nada, porque amor, eso es lo tuyo, solo sumarlo, ¿sabes? Y no es una cosa difícil o alejada o complicada que te tenga que hacer dudar, ¿sabes? Es solo reajustar un poco porque estabas muy pendiente de muchas cosas y vamos a reajustarlo. Vale. Vale, está muy bien, amor, estate tranquilo. Vale. Lo estoy haciendo muy bien todos los días. Calor, ¿no? Sí, mucho. Pero luego ponemos el aire y es peor, ¿no? Ya, con sudor, además. ¿Eh? Que aire con sudor... Ya. Igual a catarro. Ay. ¿Y esto? Me fue un derrota de las gafas. ¿Cómo se abre? Ah, sí. ¿Lo quieres poner? Sí. ¿Lo quieres hacer gafas? Sí, tengo lentillas ahora. A ver. Valora tu pase. Valora. Había algo como de desconcierto en tu mirada, no lo he entendido. Porque mirabas aquí, para allá, unos ojitos raros. O que no salían en las clases y ahora sí. ¿Te pasa algo? ¿Qué pasa? Y eso, cariño, está muy bien. Disfruta. Y luego, ¿cómo veo los pases? Es que hago muchas cosas, ¿no? ¿Ves los pases, tú? No, cuando veo aquí, cuando... Cuando el pase de micro, cuando lo miro, hago muchas cosas. Os acompaño mucho. Claro, pero nos ayuda muy bien. No lo puedo evitar, ¿sabes? De, es aquí. ¿Sabes? Hago todo eso. Es muy guay. ¿Eh? Es muy guay. Vale, Martín. ¿Qué hemos perdido? ¿Tú qué crees que has perdido? ¿La concentración o no? Ajá. ¿Disfrutar dos? Ajá. ¿La seducción? Sí. La seducción en general. O sea, si yo pienso en seducir, me sale como... Claro. Sí, y es que desde el principio... Me ha gustado, porque has hecho una cosa diferente, que yo creo que puedes fijarla, que es que te has levantado como con desconcierto, como si realmente como... Oh, Dios mío, ayer me mataron. ¿Sabes? Ha habido algo que no estaba todo el rato, porque ya te levantabas como... en esa cosa y de pronto ha habido algo como... ¿Qué pasó ayer? ¿Sabes qué? Es interesante también, te lo puedes dejar fijado, ¿eh? Lo que tú quieras, decídelo tú. Pero... Yo creo que es guay que tengas toda esa cosita de... ¿Sabes qué hacías el otro día? Ya, y no estaba ya. No estaba, entonces salían tus sonrisas, esta de aquí, en algunos momentos, para que parezca que te lo estás pasando bien, pero luego la cortabas para otra cosa y tal. ¿Vale? Entonces, lo que tienes que hacer es, sí, lo que te decía antes, si tienes este punto, este punto y este, solo tienes que unirlo con una actitud coherente todo el rato, para que no parezca cosas... sueltas. Sueltadas ahí como por azar, ¿sabes? Vale. Os pasa a muchos esto, ¿eh? Quiero decir, que hay como una especie de partitura y están las claves, pero falta unir los puntos para que todo tenga una consistencia orgánica y que se vea como que transitas de un modo natural por todos esos colorcitos. Vale. ¿Vale? ¿Lo hacemos? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. No me importa si no la cantas bien, Martín, en serio. Vale. Vale. Ay, Dios mío, qué flojera. Voy. Vale. ¿Le das tú? ¿Qué? Venga, sí, claro, cariño. Ay, las de mocos. Gracias. Gracias. ¿Cuál es la diferencia? O sea, solo hemos hablado de ello, pero estabas todo el rato haciendo lo que tenías que hacer, súper bien instalado, vendiéndolo, seduciendo. Tener un solo foco, aunque luego allí tengas que mirar las cámaras y todo eso, pero lo que os digo siempre, si tenéis que mover la mirada porque hay que mirar una cámara o a otra o porque tenéis que mirar a la gente, es el interlocutor que es el que se mueve. ¿Sabes? No hace falta diferenciar el foco, que cada foco sea una cosa diferente, ¿entiendes? Y ahora me estás mirando a mí con un arte, con una seducción, con una gracia, vendiéndome todo. Pasos que realmente uno de los primeros, no sé cuál ha sido, que de pronto, mira cómo te hago. He notado que me... Eso es como, mira, no te lo esperabas, mira, no te lo esperabas. Es vendérmelo. Lo he parado, pero porque estaba tan bien para que tú seas consciente de cuál es la tecla que estás pulsando dentro de ti. Sí, es que la sí, la conozco. Es que está muy bien, amor. Está difuso, pero... Vale. Muy bien. Vale. Vale. Gracias. No sé, es que vamos a... Sí, sí, bueno, venga. La he parado, ¿no? ¿Podemos seguir desde ahí? Sí, no sé dónde he estado, ya. Bueno, empiezala, empiezala, pero no hace falta que te esfuerces mucho, que lo hagas solo marcándolo, ¿vale? Que yo ya sé que eso está ahí dentro, no quiero que te canses. Vale. Gracias. 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 ¿De dónde te hago? ¿De qué te hago? No te esperabas esto, ¿eh? Mira. Mira. Voy a hacer esto. Vale. Qué guay. Entiéndelo muy bien. Muy bien, amor. Perfecto. ¿Estamos límites? Bueno, no lo sé, pero es que no... Para qué me lo vas a hacer otra vez. ¿Sabes? ¿Qué? No, ¿no? Estoy sudando un poco. ¿Qué? Hacelo otra vez. ¿Tú quieres hacerlo otra vez? Estoy refocado. No, lo vas a hacerlo otra vez. Si es esto y ya está, quiero decir... Cuando entendemos las cosas, ahora lo podrías hacer... Lo tengo, lo he tenido. Peor o mejor, podrían pasar muchas cosas, pero lo importante es que tú entiendas lo que tienes que hacer y que sepas por dónde pasas y dónde tienes que pulsar para dar este tipo de resultado. Qué rabia no... Estar concentrado desde el principio, a lo mejor. Sí. Pero amor, no te martirices más, por favor. Son muchas las cosas y yo ya sé, aunque tú no hayas hecho un super pase de interpretación ahora, que lo sabes y que sabes dónde tienes que estar. No me preocupa lo más mínimo. ¿Sabes? Vale, son cosas que a lo mejor la gente no se da cuenta, no doy cuenta yo, porque soy pesada. Pero quiero que esté. Vale. Ya, ya. Te iba a decir que te iba a robar agua, pero... Estás un poco mal. Tengo la cara que anda un poco mal, amor. Ya. Puedes robármela si quieres, total, pero vamos, tú mismo. Siempre ha quedado nueve días. ¿O dos? Nada. Eso es lo que pasa. Ay, amiguito. De unos cuartos. Es que... Pues mire. Quedan quince minutos. ¿Eh? Sí. Es que... ¿Qué quieres hacer? Vamos a ver a alguien. A ver, debería ver a Lucas en algún momento. Está con mano. Pero está con mano. Y probablemente sea si verías a la hora. Puede ser. A ver. Creo que Juanjo está libre. Ya, pero lo tengo después. Mmm. Mmm. Quiero felicitarles. Es que el tiempo que pase ha hecho. ¿Qué? ¿Qué pase ha hecho hoy? ¿Quién? Juanjo. Juanjo, sí. Pero el otro día también. El otro día también. Pero es que yo creo que hoy vocalmente estaba perfecto. Claro. El otro... Sí, pero hoy estaba todo. Sí, hoy estaba todo. Hoy estaba todo. Pues estoy muy contenta porque, jo, sé que es difícil para él mostrar vulnerabilidad en algunas situaciones o vincularse a la canción. Yo siempre digo que da igual si lo haces de verdad o no lo haces de verdad, pero como mínimo que lo parezca. ¿Sabes? No sé lo que le pasa por dentro cuando la está haciendo, pero, jo, a mí me llega muchísimo y me alegro porque se lo merece. Porque creo que cuando hizo la de la nave del olvido le dijeron como que no había transmitido y tal y transmitir es una cosa súper subjetiva, ¿no? Hay gente a la que le transmitirás y hay gente a la que no le transmitirás nada, ¿sabes? Pero no puedes decir, no has transmitido. Puedes decir, a mí no me has transmitido. Creo que él estaba un poco ofuscado con eso y me alegro de que de pronto ahora sea ese torrente y te lo está llevando bien él. Sí, estoy muy contento. Es que el otro día en el pase me pegó una llorera. Ya, de mí. Pero porque os tengo tanto cariño que os acompaña de la mano en todo este proceso y verlo explotar de ese modo fue como... Yo también lloré bastante. Sí, me alegro mucho por él, ¿sabes? Lo pienso que dejarse ir el otro día. No. A ver, ¿qué le tengo que decir a Lucas? ¿Por qué está cantando nada del olvido ahora? Porque ahora quiere emocionarse cantando esa canción. A mí me parece que lo hice muy bien. También lo parecía. A mí también. Me tengo que buscar esto. No me acuerdo nunca. Me cuesta escuchar recantar a veces. ¿Por qué? Porque me emociona. ¿Pero eso es bonito o no? Es como que lo admiro. Qué bonito, amor. Me emociona, pero a veces es como que ría yo también. Debo tener lo que él tiene. Es como muy potente. Amor, qué injusto eres. Porque tú tienes otras cosas que él no tiene. Cada uno tiene una cosa que lo hace diferente. A veces cuando, de pronto, en los pasos de micro pensáis que vuestra actuación en comparación con el resto es meh, es un error. Porque es lo que te decía el otro día. Sin Juanjo haciendo esto, no se puede valorar tú haciendo tus propias cosas. Y tú tienes otras cosas diferentes a él que te hacen único. Y eso es maravilloso. ¿Para qué quieres ser? Tener esa potencia. Si tú tienes otra cosa que te hace único, mira qué dijo él cuando hicimos el pase la semana pasada. ¿Te acuerdas qué dijo? Sí, sí. Sí, hablamos esto mucho. Es una conversación recurrente. Te dije yo, lo que tú has dicho yo no podría hacerlo. Llegó lo mismo. ¿Sabes? Que totalmente es una buena voz, ¿eh? Amor. Ya, ya. Pero lo bonito y creo que es por lo que estáis aquí es que todos tenéis algo que os hacía únicos y diferencias, ¿no? Sí. Tenemos que lidiar con eso. Con eso no me da la impostora, todo. Todo elante. Pero, cariño, si estás aquí por algo será, amor. Es que tú esta canción, por ejemplo, la cantarías de otra manera totalmente diferente que él. ¿Pero qué te ha cantado esta canción? En serio, te digo. ¿Por qué estáis cantando esta canción ahora? Sí, yo he terminado también. Yo es que tengo que ir a hacer más cosas. Estamos trabajando la emoción también. Muy bien. Huele como a galleta. ¿Es eso? ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué la noche existir? ¿Y qué haces un café aquí y todo? Pues, pues, sí. Por favor, pues chau. ¡Chau!